¡Ah, la oscuridad! Por favor, salmón, ensalada y una copa de vino blanco. Entonces ahora pon atención, Guido. Ahora, si usted me lo permite, me toca a mí. Mi padre me lo contaba cuando yo era pequeño. Blanca nieve es en medio de los enanos. Si resuelves este enigma, pensador, el tiempo te dará la solución. Suena refinado. Quiero resolverlo pronto. Pero como a primero, si no se le enfriará. No quiero, ya es muy tarde. Pero ¿cómo? ¿Ensalada, salmón, vino blanco? Es ligero. Blanca nieves en medio de los enanos. Guido. ¿Sí? ¿Cerraste la cocina? Ya no hay nadie. ¿Por qué? Ha llegado un señor de Roma del ministerio. ¿Y quiere comer? La cocina está cerrada. Qué pena. Te hubiera dado una buena propicia. La cocina está abierta. Adelante. Por favor. Gracias. Doctor, ¿seguro que usted no comerá nada? No, no, no. Los enanos son siete. Son pequeños. Buenas noches. Sé que la cocina está cerrada. Tal vez una cosa fría, lo que encuentre. Mire, todo aquí es buenísimo, así que elija. Algo ligero. Bien, entonces tenemos carne, un buen bistec grueso, también cordero, riñones, hígado frito empanizado y además pescado. Pescado. Bien, tenemos también robalo gordo, gordo o también bacalao relleno con salchicha cocido en gran marnier y además salmón sin grasa. El salmón, muy gentil. ¿Con guarnición, señor? Con guarnición. Oh, ciertamente. Precisamente como guarnición tenemos hongos fritos fritos o puré de papa en salsa especial de mantequilla espesa. No tendrá una ensalada ligera, ligera, sino, sino nada. ¿Una ensalada ligera? Qué pena, porque los hongos fritos 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 son en verdad excepcionales. Entonces dijimos, ensalada ligera, salmón sin grasa y una copa de vino blanco. Perfecto, lo más rápido posible, por favor. Sí, señor, de inmediato. Buen provecho. He decidido que veré la película. Si es tan amable, ¿unos auriculares? Desde luego. Gracias. ¿A que no sabes en qué está pasando? No. ¿A que no sabes en qué está pasando? Siempre estás igual. ¿A que no sabes en qué está pasando? Ah, señorita. Ahora mismo le atiendo. ¿Aún no tienes auriculares? Ahora me los traen, la azafata está ocupada. Por todos los demonios, estás perdiendo la exposición dramática. Señorita. Haga el favor de aguardar un segundo. Perdón, ¿me trae esos auriculares, por favor? No le permito que me levante la voz. No le he levantado la voz. Muy bien, tranquilícese. Estoy muy tranquilo, solo quiero mis auriculares. Nuestro país atraviesa por un momento muy difícil y si usted se niega a colaborar. No, yo quiero colaborar. Solo pretendo coger los auriculares, ver la peli y reírme. Todo muy colaborativo. ¿Tenemos algún problema? Que yo sepa, no. ¿Me acompaña la parte trasera del avión para charlar? ¿Charlar sobre qué? No pasa nada. La auxiliar de vuelo no me hace ni caso. Cuando... Estése tranquilo. Ya lo estoy, pero me estoy poniendo negro. ¿Le pongo negro? No, un momento. No me refería a usted, me refería a hartarme. Señor, no toleraré comportamientos racistas en este avión. El país atraviesa por un momento difícil. Lo sé, no soy racista, solo quiero ver una película. Escuche, señor, se lo diré por última vez. Tiene que estar tranquilo. ¡Que lo estoy! ¡Ah! ¡Ah! Ah, por cierto, que... Que esta mañana vi muy preocupado a don Alejandro con lo de su amigo. ¿No? El montañero. Yo creo que es una locura lo que va a hacer ese hombre a su edad. ¿Alguien le debería decir algo? Yo no, yo no. Es una persona adulta, muy adulta, ¿eh? No tengo nada que decirle. Vamos a cambiar de conversación. Pues sí. Cambiamos de conversación. ¿Y la madre sigue sin dar señales de vida? ¿Qué ha dicho? No. No, 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 sin nada. Pero el lenguado está bien bueno. ¿Cómo dijo que se llamaba el autor? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Gracias por ver el video.